Santiago, una verdadera sorpresa, el veto del gobernador. Así es, Jairo, como tú dices, una sorpresa porque los campesinos y el mismo sindicato apoyaron mucho en la campaña hacia la gobernación a Jerry Brown. Ellos pensaban que la iba a convertir en ley. La sorpresa fue que anoche, cerca de la medianoche, el gobernador la vetó. Mientras estábamos en la residencia de Los González, llegó uno de los supervisores del complejo de apartamentos. Vinimos aquí no por casualidad, vinimos porque obviamente hay reportes de que no tienen calefacción, de que las ventanas, primero no, protegen del frío, son de plástico. ¿Hay alguna solución por parte de los apartamentos? Sí, pero no me gustaría que me estén firmando. Respetando su decisión. Lo que vemos es que hay grupos, digamos, los latinos, hispanos están en un lado, afroamericanos en otros, anglosajones en otro. ¿Por qué? Ellos solo se separan, nosotros no los separamos a ellos. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Parece que el Partido Republicano finalmente se ha dado cuenta que no puede seguir creciendo y avanzando en el Estado sin el voto latino. Y es crucial, y es precisamente por eso que hoy se llevó a cabo el primer foro latino en una convención republicana. Hacen historia de esta manera para poder atraer a más latinos. Este es el estacionamiento de una escuela preparatoria aquí en la ciudad de Reno, donde, como ustedes pueden observar, el viento corre a cerca de 80 millas por hora. Varias agencias del orden se han hecho presente aquí también, que sirve como un centro de evacuación para ayudar a decenas de residentes. Desde aquí se están llevando a cabo los preparativos para poder combatir el incendio aquí en la ciudad de Reno. Estamos en lo que se conoce como un ala, donde hay 132 celdas, muy pequeñas, como ustedes pueden ver en estos momentos, que alberga 264 reos en esta parte de esta prisión. Una realidad que enfrenta California, la cual es la superpoblación, que por orden de la Corte envió a que se redujera de 144 mil a 110 mil para mejorar la salud de los reos y, como dice la Corte, respetar los derechos constitucionales de los prisioneros en California. ¿Qué es esto? Puede ser que estén ahí. ¿Es peligroso si me acerco? Sí. ¿Por qué? Son pandilleros que nos ponemos con otros presos de diferentes pandillas. Pueden pelearse. ¿Existe mucho eso aquí de repente que hay pandilleros? Sí, en esta prisión tenemos casi 3 mil 800 presos en esta prisión. Y tenemos todas las pandillas aquí, todas las pandillas de California. Santiago Lucero desde Capitolio nos amplía. Santiago, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un esfuerzo que lleva años que el Sindicato de Campesinos en California ha tratado de persuadir a cada gobernador, al menos a Schwarzenegger, de poder convertir en ley un proyecto que facilite el adherirse a un sindicato con los trabajadores del campo. Bien, mañana es el último día que tiene el gobernador para convertir en ley o vetar una propuesta que ellos presentaron y que se aprobó en la legislatura. A la altura de Tracking nos encontramos con esta nevada. Vamos a mostrarles lo que están realizando algunos camioneros. Obviamente se les requiere que todos le coloquen cadenas para continuar viaje hacia Sacramento, si vienen de Sacramento hacia Rino. En estos momentos podemos ver cómo este camionero le está colocando algunas cadenas, como ustedes están viendo. También nosotros, de regreso hacia Sacramento, tuvimos que ponerle cadena a nuestra unidad en vivo. Así que esto es lo que está sucediendo a esta altura. Si ya saben, si van a viajar en las siguientes horas o mañana, también se cree que va a seguir esta nevada y las cadenas van a ser requeridas a esta altura. A la altura de Baxter y Tracking, en el condado de Placer y condado de Nevada. Es lo que tenemos hasta el momento, a una orilla, mientras estará al 80. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Por más de 20 años, José Agredano ha recorrido estos pasillos. Suficiente tiempo, dice él, para recapacitar. ¿Estás realmente arrepentido de todo esto? Sí, sí, muy arrepentido. Y yo quiero y voy a ayudar niños. La realidad es que California tiene 144 mil prisioneros. El 40% de ellos son hispanos. Y otra triste realidad es que 7 de cada 10 reos que son liberados o cumplen sus sentencias, regresan al sistema de prisiones. Vamos a enfocarnos en este de aquí. Por ejemplo, esto no está hecho para camas, ¿no? No, esto no está hecho para que viva gente aquí. Pero por la superpoblación tuvimos que cualquier cuarto que podíamos meter, presos, camas. ¿Y qué eran esos cuartos antes? ¿Qué eran? Eran cuartos de recreación. Tenían mesas adentro, bancas. Teníamos televisión para que vieran televisión ellos, para que pudieran jugar cartas o escribir cartas para la gente en la calle. ¿Y se han convertido en...? Se han convertido en dormitorios. En dormitorios. Y cada de estos son dormitorios de 40 almas. El tema que mayor evaden los candidatos republicanos es la inmigración. A usted seguramente se le ha preguntado esto. ¿Y su respuesta es...? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Voz y Voto desde la Ciudad de Los Ángeles. El mensaje que queremos traerle a usted, no solamente informarle en cuanto a los candidatos presidenciales de este partido, en cuanto al esfuerzo que está haciendo el Partido Republicano para traer votos latinos nuevamente a sus filas, sino también traerle la información a usted e invitarle a que usted por su propia cuenta se involucre en este proceso. El proceso político. Su voz es su voto. Le invitamos a que pueda analizar, estudiar a los candidatos demócratas y republicanos. Porque, en definitiva, usted, a través de su voto, es quien escoge quién será su próximo representante. Y a eso le invitamos en Voz y Voto. Si usted tiene una opinión, un comentario, le invitamos también a que nos escriba, sacramento-vozivoto.univision.net, o simplemente que nos busque en nuestra página de Facebook. Ahí usted inserta la palabra Voz y Voto y estará en contacto con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias desde la ciudad de Los Ángeles. Y les esperamos el próximo fin de semana, a la misma hora, en el mismo canal. Gracias. El televidente de Stockton se comunicó con nosotros para denunciar que no tiene calefacción y que su apartamento está infectado con cucarachas. Santiago Lucero fue a este lugar y, al menos, la familia pudo obtener una solución parcial a su problema. Le traemos esta historia en Noticias 19 porque estamos más cerca de usted. Es la compañía que a nadie le gusta tener en su casa y en la residencia de Los González abundan. Irónicamente, estas cucarachas buscan el calor en un apartamento cuya calefacción, según los inquilinos, no es apta para su uso. Sale mucho gas, sale mucho gas de la manguerita. Los acostamos y está volviendo puro gas, mejor por eso no lo prendemos. Pero hace un frío tremendo. Los aguantamos, aguantamos el frío. La señora González movió el refrigerador y notables eran las cucarachas. Y aunque las cucarachas son, sin duda, una preocupación sanitaria, la falta de calefacción o la fuga de gas pueden ser una cuestión de vida o muerte. Acabamos de llamar a PG&E. Dijeron que iban a mandar a alguien, a un empleado, y constatar la situación de esta calefacción. Así que, bueno, vamos a ver, esperaremos hasta que él llegue. Pasaron solo 10 minutos y un vehículo de la compañía PG&E llegó al apartamento de Los González. Revisaron la calefacción y la cocina y encontraron un problema que, de no solucionarse, podría haber sido muy serio. Encontró un leak en la manguerita de la sufa porque ahorita la barra... Mientras estábamos en la residencia de Los González, llegó uno de los supervisores del complejo de apartamentos. Vinimos aquí no por casualidad, vinimos porque obviamente hay reportes de que no tienen calefacción, de que las ventanas, primero, no protegen del frío, son de plástico. ¿Hay alguna solución por parte de los apartamentos? Respetando su decisión, le pedimos que nos pusiera en contacto con su jefe, quien no se encontraba en la ciudad y vía telefónica, aceptó hablar con nosotros. Que hay ciertas violaciones dentro de la residencia del señor González, como el no tener calefacción, las ventanas, usted mismo las ha visto, no son adecuadas, son de plástico, y no están bien colocadas aún así. Pues eso, como digo, si no nos avisan que existe el problema, no hay manera de poderlo arreglar. ¿Ustedes fueron al gerente o al manager de los departamentos y le pidieron que arreglaran algo? Sí, ya les hemos dicho muchas veces. No entraremos en el juego de lo que uno y otro han dicho. Las cucarachas, las ventanas mal colocadas, por donde se filtra el aire, y obviamente la falta de una calefacción adecuada, son suficiente motivo para actuar de manera inmediata. ¿Cuán pronto cree usted que le puede venir a solucionar en parte el problema temporal de la calefacción y lo de las cucarachas para rociar eso? ¿Cree que puede ser antes de las 5 de la tarde? Antes de las 4, sí, antes de las 4 podemos, tenemos que ir a, sí, yo mando, en las próximas dos horas yo le mando a alguien que le cheque su calefacción, y antes de las 4 le mando a alguien que le rocie su apartamento. Pasaron solo 20 minutos cuando un empleado de mantenimiento llegó para revisar la calefacción, y 15 minutos después arribó a la compañía para exterminar las cucarachas. El personal de PG&E deberá ahora esperar que los empleados de mantenimiento arreglen el sistema. Una vez reinstalado, ellos lo revisarán, y constatarán que esté apto para su uso. Está bien. Sí, porque en la noche hace mucho frío. Para este. Uno lo aguanta poquito. Para el niño, ¿no? Santiago Lucero, Noticias 19, Univisión. Así es, y hace apenas unos minutos la familia González nos llamó para hacernos saber que el personal de mantenimiento de los apartamentos ya le entregó calentones portátiles para usarlos hasta que se solucione lo de la calefacción. ¡Gracias! ¡Gracias!